En Almafuerte fue la última fecha de la Federación Cordobesa de Natación en el circuito de aguas abiertas. La verdad que nos fue muy bien. Tuvimos la suerte de que varios de los chicos, casi todos, han salido campeones interprovinciales de aguas abiertas de la Federación Cordobesa de Natación. Este es uno de los circuitos que estamos haciendo. Estaba Antonella Franchelo, que salió primera en su categoría y campeona interprovincial. Jerónimo Gallardo salió segundo y campeón. O sea, vos preguntarás por qué segundo y campeón, porque esto es la suma de puntajes de cada evento que fuimos. Después, bueno, a Franco Rivarola le fue muy bien. Salió séptimo. Le digo muy bien porque es uno de los nadadores que recién este año ha empezado a participar en aguas abiertas. Y tiene mucho en su categoría. Y la verdad que le ha ido muy bien cerrando, digamos, el ciclo de la Federación. Después, bueno, no me quiero olvidar de ninguno. Tenemos a Patricia Vargas, que salió subcampeona de interprovincial. Tenemos a Darío Allende, que salió campeón. Y a Juan Grisoni, que salió subcampeón de la misma categoría que Darío. Bueno, a mí, a Eliana Sioni, que salí campeona también interprovincial y segunda en la prueba. Tuvimos la suerte de que participaron parte de nuestro equipo. También Daniela Marengo y Diego Ramírez, que salieron primeros. Y campeones también interprovinciales. Y se han sumado cuatro personas que nadaban en el natatorio con nosotros. Y que, bueno, ahora se quisieron sumar para algunas fechas. Como Raúl Labugauch, con uno de sus amigos que se llama Jorge. Y los dos chicos de Las Rosas, que es Brucat. Y su compañero, que no recuerdo bien el nombre ahora, creo que también es Jorge. A ellos les quería también agradecer por, bueno, por confiar en nosotros. Y acompañarnos en estos momentos, que la verdad que la pasamos genial. Y muy bueno. Un resultado excelente para nosotros. ¿El lugar de la competencia, digamos, parecido a la boca del río? ¿Diferente? ¿Cómo era? Parecido. Mucho más lindo a la boca. Pero parecido, parecido. Tienen casi todas las mismas características. El agua es caliente, lo único. No es como la de la boca. Es mucho más caliente. Y lo único que tuvimos en esta competencia que luchar contra las algas. Que por ahí nadabas y se te ponían en la cara. Se te enredaban en los brazos o en el cuello. Que eso fue lo único feo, digamos, que tuvimos que pasar. Que había que pasarlas. La verdad que te enredabas, bueno. Pero fue la única dificultad que tuvimos. Pero todo excelente. La verdad que muy lindo. La gente de la federación se ha pasado con todo el evento. Y bueno, déjame que agradezca un poco también a los padres que han hecho el sacrificio de que los chicos puedan participar de todo el circuito. Que son unos compañeros y que no fuera por ellos. La verdad que esto no podría ser posible. ¿Ustedes están representando en este momento? A la Municipalidad de Villa Dolores. También déjame agradecerlas porque ellos no tanto nos van a ayudar en las otras competencias. Como ahora para poder participar de lo que es el circuito de la federación. También nos comentaba que van a participar de otro campeonato de pileta, ¿no? Sí, el lunes, perdón. El sábado 25 vamos a nadar en el Marero Kempes. Los chicos nadan pruebas de 50 y 100 metros. Pueden ser de cuatro estilos más de una posta. O sea, cuatro pruebas o más de una posta. Y ahí empezaríamos todo lo que sería pileta. ¿Sí? Esto es a nivel federación también. Federación Cordobesa de Natación. Es un interprovincial, pero de pileta. ¿Cómo tienen pensado la práctica de este deporte en el invierno? La estamos luchando. Tenemos tantas cosas lindas y tantas cosas buenas y a la vez no tenemos natatorio. Porque lamentablemente, bueno, ya saben todos ustedes que es la situación en la que estamos atravesando. Tuvimos una reunión con el presidente del club y no pudimos llegar a ningún acuerdo. Porque el acuerdo era que nosotros no agarráramos nada. O sea, que volviéramos de cero a trabajar y perdiéramos todo lo que habíamos logrado. Y bueno, la decisión fue, los cinco profes que estábamos en este conflicto, continuar con la parte legal. Lamentablemente no se pudo llegar a ningún acuerdo porque no quisieron tampoco. Así que estamos viendo cómo podemos hacer para seguir en lo que es pileta. Una lástima porque con estos resultados hay muy buenos elementos. Lástima que el único club que tiene la pileta no tiene apoyo. La verdad que sí, una lástima. Me dan ganas de llorar, la verdad, porque tanto esfuerzo, tantos logros que van a quedar si no tenemos natatorio, no nos prestan o no nos alquilan o algo que es fuera, o sea, que podamos hacer fuera de lo que sea el conflicto, quedaríamos afuera, digamos. No podríamos seguir con todas estas cosas o tendríamos que ya ver para viajar a otro lado y ya es muy complicado. Bueno, esperemos que la gente del club pueda recapacitar y lograr un acuerdo. Ojalá, yo creo que si es con respecto a nosotros, ya creo que está todo dicho, el presidente ya nos dejó bien en claro que el club está sobre todas las cosas y bueno, y con nosotros no creo que haya muchas expectativas, pero yo espero por el equipo. El equipo, o sea, tenemos muchas cosas buenas como para seguir, así que no sé de qué forma, pero vamos a ver si se puede lograr algún milagro de seguir entrenando en el natatorio.